no si que tal comunidad de castillo furiosa que soy de soy de gamer verán ya ha actualizado el servidor taiwanés y les voy a tratar de mostrar todo lo posible de lo que ha traído nos trae diferentes elementos nos trae héroes nos trae sorpresa con las mascotas nuevos tipos de recursos lo cual es interesante vamos a hacer un vistazo aquí la información que me ha entregado nuestro amigo world paladin nos está mostrando que el almacén aquí tiene estos nuevos elementos que son unas pociones las cuales vamos a ver brevemente para qué para qué sirven a ver vamos a esperar aquí que corra un poco el vídeo vamos a tratar de entender todo lo que está pasando todo lo que está ocurriendo y estas son las tres mascotas que nos están entregando ya estas mascotas tienen una particularidad debido a que son una transformación de hecho son dos mascotas perdón son dos mascotas nuevas esta es la manera aquí sale como tú puedes transformar un recurso la transformación una poción y eso te va a dar una especie de moneda que tú la vas a transformar después en un valor de un huevo y vas a poder abrir ese súper huevo de manera que tú vas a transformar esa mascota vamos a leer ahora en un par de minutos unos extractos de directamente de la página para entender un poco más de qué se trata este tema de las mascotas como han querido ocupar mejor este recurso ya saben cómo es castillo furioso están tratando de ocupar cada recurso y cada recurso y cada recurso es realmente cada recurso también tenemos tenemos vamos a esperar acá que corra esto dos nuevos héroes tenemos un héroe un pay to win y un free to play tenemos ahí un pistolero un alucar por decirlo así este héroe es netamente de evento tengo entendido hasta el momento y está en su skin y tenemos aquí a la mamá de la abejita josh así es esta abeja este héroe es por roleo es por gema así que muchos podremos optar a este héroe también no sé los nombres de los héroes sus habilidades en particular voy a ver si logro en este mismo vídeo subir más información al tiro porque lo voy grabando por parte entonces eso vendría siendo lo principal las dos mascotas que han sacado que tienen esta especie de evolución ya más los nuevos héroes que vamos a ver qué tan buenos son y qué raro que hayan sacado un héroe de evento que no sea un dragón así que me da mucho para pensar eso realmente muchísimo muchísimo para pensar creo que los dragones ya lo saltaron a nuestros queridos jefes de y god game otra cosa importante si van directo a la página de y god game de castiglash van a poder ver que aparecen las imágenes de las nuevas mascotas en las cuales también nos describen cómo va a ser toda esta esta evolución de las super mascotas mutadas y cómo quedan al ser mascotas mutantes cuánto van a variar sus críticos no sé sus atributos y toda la cantidad de cosas ven todas estas son imágenes extraídas directamente desde la página de castiglash los atributos que van a subir cada mascota esto va a estar bueno la idea no es mala simplemente que después de consumir tanto recurso y tanta cosa que hay sienta como patada en las bolas pero bueno es así hay que reconocer que la idea es buena los diferentes materiales que tenemos que lograr obtener para poder hacer esta mutación de estas mascotas cual vas a mutar tú así funciona el tema de los huevos cuando logras mutar una mascota bien bien vamos a continuar acá con el vídeo van a ver parte de las traducciones de un texto que tenemos bueno originalmente cuando nosotros ahora iniciamos el juego nos va a dar la opción de abrir el el edificio de las mascotas ya y nos va a aparecer automáticamente este nuevo huevo para poder iniciar a juntar los diferentes materiales para poder hacer la evolución de estos huevos ¿me entienden? como lo que explique recién aquí en el vídeo como voy por partes grabando quiero juntar el material para subirlo lo antes posible entonces una vez que tú ya sacas un huevo ya lo vas a ir subiendo al igual como lo hacemos con las ascensiones también vamos a juntar recursos para ello y éste nos va a ir dando diferentes niveles de atributos de esta manera vamos a poder tomar cualquier huevo y los vamos a mutar o sea los huevos van a tener evoluciones me refiero a las mascotas es la manera que dije que dio para poder evolucionar nuestras mascotas bueno originalmente siempre me hubiese gustado que las mascotas hubiesen transformado en héroes y los héroes en mascotas una cosa así con una habilidad inversa hubiese sido genial de manera que tú estás jugando no sé apretaras un botón y se cambiasen no hubiese sido una gran alternativa pero en fin vamos a avanzar que si un poco esto vamos a ello vamos a ello bueno estos son parte de los elementos que vamos a tener que juntar para poder evolucionar las mascotas no tengo bien los nombres de los objetos porque quiero subir el vídeo rápido lo otro que aquí tenemos un chat si se dan cuenta hay uno dos tres chat este chat es un chat global donde van a estar supuestamente todos los servidores así como es en conquista valiente este gran juego que he subido muchísimos vídeos estamos todos en un solo chat y tenemos el chat también del clan entonces el chat del gremio como dice aquí está el chat del mundo el mundo mundial vamos a ver si efectivamente cómo va a correr eso porque son unos diferentes tipos de lenguaje por lo menos cuando lo ocupamos en conquista valiente nos va bien y nos damos cuenta de la cantidad de jugadores que hay de diferentes países ya sea señores taiwaneros ruso entre otros inglés vamos a avanzar un poco esto bueno como les comenté tenemos un nuevo héroe tenemos dos héroes un héroe bien como les comenté tenemos aquí está nuestro pistolero y nuestra la mamá de hotch es el de la hotch la vejita hotch y tenemos aquí alucard nuestro cazador nuestro pistolero bueno les voy a dejar un vídeo de la vejita hotch cómo funciona pero el vídeo de alucard no lo tengo alucard yo le puse alucard yo desconozco el nombre verdadero del héroe dice que este héroe va a ser cierta cantidad de daño según el porcentaje de ataque y va a atacar unidad específica dice que disipa daño y disipa los efectos de daño entrante y y los ataques son de manera aleatoria más o menos eso es lo que puedo entender con lo que el traductor me va arrojando bueno a ustedes les va a aparecer parte del texto y dice que se inmune el aturdimiento y 65% de declinar dice que tiene 65% de posibilidad de desviar todo el daño y también dice que que no no puedo entender más pero es bueno ya ya tenemos algo de información por favor vamos a avanzar un poco más esto quería ver mostrar acá un par de cosas de esa heroína le voy a hablar les hablaré luego mientras está cargando esto el internet no 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 nos está acompañando yo sé que estoy en mi fase total bien y acá podemos ver que tenemos un nuevo horrocrux entre un 35% de algo y un 40% de no sé qué cosa pero bueno así es el simbolito esta es la imagen del nuevo horrocrux que nos está presentando acá el el mismísimo juego bueno y lo que son las lavas nuevas y las cumbres nuevas solamente había una activada ahora hay una segunda isla y de estas islas nos van a entregar los nuevos elementos que serán para hacer la evolución de los huevos bien como podrán ver estos son parte de los elementos que no están observando estos son parte de los elementos que no están observando vendrían siendo esos los elementos más desafíos más desafíos aquí un pequeño adelantito que les voy a dejar de esta nueva heroína la mamá de la abejita hot verán su ataque especial ya que lanza va exactamente en la dirección en la que ella está atacando pasa por sobre lo que sea obviamente que está a un nivel bajísimo y como pueden ver se pega en un edificio mientras saca su ataque especial es un héroe volador y crea una especie de escudo me da la impresión de que algo algo hace con eso bien acá este ataque es muy importante porque se darán cuenta que recibió el ataque de pirata y pirata la dejó en coma osea de por si no es inmune en coma lo que si me parece raro es que no murió con ahora aquí con la activada de atlanticore ahí atlanticore hizo una activada y no murió entonces de hecho son dos activadas las que hace atlanticore si contamos los tiempos pero aún así no muere y que muere ese atlanticore me parece sospechoso o raro no sé cómo irá a funcionar eso pero es parte de lo que trae el nuevo héroe bien y aquí tengo una foto de una imagen una foto de una imagen bien soy de ok creativo que estoy halcón radiante es el nombre de una de las mascotas y aquí tenemos al hijo chico de anubi que vendría siendo lobistón mutante ok y bueno agradezco a nuestro youtuber oficial por de su vídeo saqué las imágenes por si acaso así que pueden ver ahí lo que él ha sacado de la actualización aquí podemos ver la mamá de la viejita hoche con su habilidad a nivel 1 cuánto daño hace su porcentaje de vida los porcentajes de enfriamiento y bueno dice que son héroes que se inmunen al silencio y la calamidad mmmm no quiero ilusionarme mucho simplemente quiero tener luego este héroe y poder probarlo lo antes posible y cuento con tayuda clasher y acá tenemos nuestro alucard dice que dice causa daño inevitable 4 daño inevitable será que palomera va a recibir directamente este daño y si 480 es al 1 cuánto será el 13 vaya es una gran pregunta que me acabo de plantear dice que este héroe recibe un 65% menos de daño y es inmune los efectos de paralizar y aturdirosas es inmune al coma jajaja maravilloso en fin les dejo ahí el texto de a ustedes a si sacan el héroe por favor háganmelo saber para poder sacar ediciones hasta hacer versus y hacer pruebas como la que estoy haciendo con ocultista fobos y entre otro un saludo muchas gracias y ya saben nos estaremos viendo en un nuevo y espero que emocionante vídeo acá en zoide en zoide gamer 5 1 1 1 2 2 2 1 2 3 4